Y todos creéis que no iba a haber más reactions, pero sí, siempre me guardo algún reaction extra en la recámara. Aunque os tengo que confesar que esta vez no tenía ninguno. Después vi al tipo este dando vueltas a unas panchus como loco y dije, de aquí va a salir algo bueno. ¿Pero qué es lo indispensable para hacer un reaction? Principalmente que el anime tenga su gracia. Por lo que respondiendo a los cientos de comentarios... Kala, haz una reaction de Bokudake Kainai Machi. Kala, la próxima que sea de Bokudake Kainai Machi. Kala, Eray 7 es la mejor de la temporada, haz un reaction. ¡No! ¡No encajan! ¡No son factibles! ¡No copulan la una con la otra! ¡Qué bromas! ¡Nacidas del infierno! ¡Queréis que le saque a un anime como Bokudake Kainai Machi! Hola mamá, ya estoy en casa. Ya estoy en casa. ¿Veis? Por lo que para montar un buen reaction el anime tiene que tener humor. Y tetas sí, pero sobre todo humor. Bueno y tetas, sin olvidarnos del humor. Y de las tetas. Así que si lo que queréis son recomendaciones sobre lo que ver en este 2016, ya monté un top sobre ello. Pero si vienes buscando recomendaciones en la reaction, solo vas a encontrar... ¡Nosubarashii Sekai ni Sekufuku Wo! Que ahora lo vamos a llamar de ninguna manera, porque paso de repetir este nombre, nos cuenta la historia de un chico otaku. Un chico muy otaku. Además un otaku de los de pueblo, que una buena madrugada decide salir de su casa. ¡Ja! ¡Vas a palmar otaku! ¡Hostia! ¡Hostia puta! Vale chicos, 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 sabéis que... A ver, este canal es de humor, que siempre trato de tomar todos estos temas a broma. Y nunca trato de ofender a nadie o dar malos consejos, pero en serio. No salgáis de vuestra casa. Si sois otakus, ahora se puede comprar la mayoría de las cosas online. El anime os los traigo yo, en serio. Cuidar vuestras vidas. Recuerda, si ves anime, no conduzcas. Y cuando el tipo ya estaba muerto y dices, no, ya, ya déjalo muerto. ¡No! Porque sacas el foa. Y el foa significa una loli vestida con un traje de fantasía, por supuesto. Y el chico revive, y así ayuda a la sociedad. Bueno, la verdad es que no revive, porque después de contarle que no se murió atropellado, sino que se murió del susto, y que los médicos se rieron de él, y que su familia se rió de él, le dan a elegir una nueva vida o el cielo. Pero en el cielo no existen los videojuegos, el anime, ni el hentai. ¡Aparta ese cielo, zorra! ¡Quiero revivir ahora mismo! Vamos con el argumento. Por extraño que parezca decir un argumento bastante bien montado, dado que al final no revive en su mundo, sino que es enviado a un mundo de fantasía invadido por un demonio. Y resulta que nadie en este mundo quiere revivir, porque claro, entre ver hentai o morir a manos de un demonio, prefieren quedarse en el cielo. Por lo que a las diosas eróticamente celestiales se les ocurrió. ¿Y por qué no enviamos almas de otros mundos con un regalo a ese mundo? ¿Sabéis si es algo así como cuando en un videojuego un server se está quedando vacío y lo llenan con gente de otro servidor? ¡Pues igual! ¡Habrá el argumento de verdad! Con nuestros protagonistas en este nuevo mundo de fantasía descubrimos muchas cosas interesantes, como por ejemplo las diferencias entre un nini y un hikikomori. Vamos a ver, ¿qué es un nini? Alguien que ni estudia, ni trabaja o sube vídeos de a** a YouTube. Y que es un hikikomori, alguien que ni estudia, ni trabaja, ni sale de su casa, ni tiene amigos, ni se ducha, ni... Los dos protagonistas se convierten en héroes y empiezan desde el nivel 1. Ella fuerte, ágil, resistencia, poderosa, pero muy, muy, muy tonta. Y el débil, flojucho, lento, pero con mucha, mucha, mucha suerte. Juntos comienzan su aventura donde se dedican a picar, cargar, dormir, pintar, picar, beber, bañar, picar, comer, dormir, picar, beber, vomitar arcoiris, bailar, pintar, bañar, bailar, vomitar arcoiris. ¡Fitsigar! Que no, que todo era un sueño, que todos los protas están muertos, sí, ya sabéis. ¡Espera, Kala! Me prometiste pantsus en esta reacción. Pero, pero, pero a ver, lo he podido montar bien, sin pantsus, con bromas inteligentes, con... ¡Pantsus, Kala! Pero eso es muy repetitivo y siempre hago lo mismo y... ¡Pantsus, joder! ¡No me obligues, no me obligues! ¡No, no, no! Siempre hago un remix con algo pervertido, joder. ¡No me obligueso! ¡SUSCRIBETE!